El reloj marca las 7 de la mañana y las personas empiezan a movilizarse. De forma paralela encontramos a la ciudad de Cuenca limpia y lista para un día de labores. A la empresa municipal de aseo de Cuenca, EMAC, le corresponde mantener el aseo de esta URF, estando a cargo de servicios trascendentales para la sana cotidianidad de la sociedad cuencana. Las actividades que nosotros desarrollamos son la gestión integral de residuos sólidos y el manejo de las áreas verdes. Dentro de la gestión integral de residuos sólidos nosotros tenemos lo que es el barrido, la recolección, el transporte, el reciclaje, el tratamiento de los residuos de reciclaje y la disposición final de los residuos sólidos. Dentro de esto manejamos también residuos biopeligrosos, damos el tratamiento y la esterilización de biopeligrosos y adicionalmente tenemos una planta de biogas, captamos el gas metano y lo convertimos en energía. En esta ocasión abordaremos tres de estos aspectos, la limpieza y el barrido, la recolección y el relleno sanitario. En cuanto a la limpieza y barrido de calles, la empresa pública municipal de aseo de Cuenca organiza esta disposición de acuerdo a grupos de trabajo regidos a un calendario y sectorización específica. De esta forma se cubre todos los espacios de la ciudad. Esta limpieza se realiza los 365 días del año, enfocándose en el centro histórico de la URB. Este deseo de espacios públicos y calles inicia alrededor de las 4 de la mañana. Las labores de la EMAC se extienden hasta parroquias urbanas y rurales, situando la limpieza de estas en diferentes días de la semana, organizados de acuerdo a sus necesidades. El servicio de barrido es contratado, es decir, está sujeto a empresas intermediarias. Sobre esta misma premisa, encontramos varios controladores y su número es acorde a las zonas en las que se encuentra dividida la ciudad. Esto, para el óptimo desarrollo del servicio de barrido. Otro aspecto importante dentro de esta misma arista radica en el aseo de los diferentes mercados de la localidad, pues en estos se mantienen empleados realizando labores de limpieza durante todo el día, pero en diferentes turnos. Previo a la inauguración de la jornada laboral en los mercados, los empleados se encargan de barrer y trapear los espacios correspondientes a estos. Además, recolectan los residuos de los basureros públicos que reposan en dichos lugares. Finalmente, cabe mencionar que la EMAC, por medio de convenios con diferentes entes pertenecientes al GAT municipal y directivas barriales, atiende pedidos especiales y urgentes de limpieza y barrido, en el día, horario y circunstancias pertinentes. La recolección se realiza desde los domicilios y cuenta con una cobertura cantonal del 92%. En promedio, se recolectan 394 toneladas de desechos sólidos. A su vez, estos terminan en el relleno sanitario de Pichacay. Sin embargo, antes de empezar con los recorridos diarios, se realiza mantenimiento a los camiones, lavando a los vehículos recolectores externamente, en la planta de operaciones EMAC-EP, ubicada en la avenida del Toril, y Guagraúma, sector Parque Industrial de Cuenca. Para este lavado se utiliza agua del río. Este servicio cuenta con alrededor de 62 unidades para la recolección. Estando estos distribuidos en diferentes sectores, para cubrir la demanda de la ciudad. En cada recorrido se involucran 5 personas, un chofer y 4 recolectores. Antes de empezar la jornada, el personal acude a una reunión organizativa en el auditorio de la planta de operaciones. En la recolección se utilizan fundas negras para los desechos no reutilizables y fundas celestes para residuos reciclables. Además, los objetos cortopunzantes deben colocarse en envases resistentes o, en su defecto, envolverse, de manera que no lastimen al personal. Por otro lado, se incentiva que los dueños de mascotas ejerzan un mayor control sobre éstas, ya que son proclives a escarbar en fundas aglutinadas. Mientras se realiza la recolección, el conductor del camión revisa el estado del depósito. Si éste está lleno, tritura los desechos, liberando espacio para así continuar con el recorrido. Existen tratados como poseer parrillas metálicas para no aglomerar la basura en las calles, a diferencia de los usuarios que viven en multifamiliares, como edificios o condominios, quienes deberían disponer de recolectores de almacenamiento. Estos recipientes deben ser solicitados a la empresa, teniendo éstos un costo. Otros recipientes de mayor almacenamiento corresponderán a centros comerciales e industrias. Después de varias horas, se traslada los desechos de reciclaje a un camión destinado para este fin. Merece la pena señalar que existen días específicos para la recolección de material de reciclaje. Si el recolector visita su sector los días lunes, miércoles y viernes, el día indicado para depositar los desechos reciclables es el miércoles. Si el recorrido corresponde a los días martes, jueves y sábado, la funda celeste deberá colocarse el día jueves. Al mediodía, los camiones regresan al centro de operaciones, donde otro chofer conduce las toneladas de basura hasta Pichacay. Es un complejo ambiental y de desarrollo humano. En este complejo ambiental nosotros tenemos un sistema de disposición final de reciclos sólidos que es referente a nivel nacional y regional. El relleno sanitario es uno de los componentes del complejo de desarrollo humano y ambiental Pichacay. Este complejo se encuentra ubicado en la parroquia Santa Ana, aproximadamente a 21 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Pichacay está caracterizado por ostentar aspectos técnicos, ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Además, mantiene un sistema integrado de gestión en base a las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y BSI OSAS 18001. Poco más de un año después, específicamente el 14 de diciembre de 2002, el Ministerio del Ambiente le otorgó la licencia ambiental. El relleno sanitario ocupa un área total de 123 hectáreas y se encuentra a 2.619 metros sobre el nivel del mar. Además, es importante saber que aquí, en promedio, se compactan 480 toneladas de basura al día. Visto en otras medidas, se compactan 0.9 toneladas sobre metro cúbico. Dentro de esta misma justificación, se calcula que cada ciudadano de la zona urbana de Cuenca genera 0.542 kilogramos de desechos. Cabe destacar que el sistema de operaciones del relleno se realiza mediante contrato con terceros. Un proyecto que es con una empresa mixta con Holanda, la IMAGP, BGP Energy. En el relleno sanitario de Pichacay, los desechos orgánicos se sepultan en celdas y terrazas, previstas para un tratamiento conocido como sistema anaeróbico. Dicho de otra forma, los desechos orgánicos son sepultados sin ningún flujo de oxígeno. El relleno dispone también de un sistema de impermeabilización mixta que consta de una capa de arcilla de 20 centímetros de espesor compactada. Además, existen ductos de gas construidos con piedra y tubería perforada de polietileno de alta densidad de 150 milímetros. Esta planta posee el equipo para drenaje de lixiviados, construidos con piedra y tuberías perforadas de 160 milímetros. Los lixiviados son los líquidos resultantes de un proceso de percolación de un fluido en la basura. En el relleno se generan 100 metros cúbicos al día de estos líquidos. A su vez, estos lixiviados son almacenados en 4 tanques de ferrocemento y 3 tanques de tormento, con capacidades de 2.550 metros cúbicos y 2.426 metros cúbicos respectivamente. Para el correcto tratamiento y transporte de lixiviados, se utiliza un tractor Komatsu, una excavadora Caterpillar, un rodillo compactador Caterpillar y 2 tanqueros de 3.500 galones. De manera inquebrantable, se realiza el monitoreo ambiental de la calidad del agua superficial en el río Kingeo y en la quebrada Capelo. Se revisa también la calidad de agua subterránea, el ruido ambiental y las emisiones gaseosas del relleno. El relleno sanitario cuenta con una estación meteorológica para registrar permanentemente las condiciones climáticas del sector. Se cuenta con una red de piesómetros e inclinómetros para monitorear la estabilidad de las terrazas conformadas con los desechos sólidos dispuestos, que permiten determinar las presiones internas en la masa de basuras y su posible desplazamiento en el tiempo. En un principio, se calculó que la vida útil del relleno se extendería durante 20 años, es decir, hasta 2021. El proyecto de esto dura más o menos 15 años, que es la vida útil del relleno sanitario para la generación de gas. 15 años es lo que demora un relleno y tiene más o menos una curva que sube, sube más o menos despacio, llega al punto alto de la máxima formación de metano y baja rápido. Todo este lapso dura más o menos 15 años. Pero gracias a planes administrativos, entre los que podemos destacar la planta de biogás, la vida útil se extendería 10 años más, hasta 2031. La planta de biogás busca captar y aprovechar el gas metano que se genera en el relleno sanitario de Pichacay, por la descomposición de los desechos orgánicos. De esta forma, se pretende reducir la contaminación atmosférica. Esto se ha conseguido a través de la construcción de chimeneas que mantienen la quema del gas metano, produciendo biogás, para el funcionamiento de dos motores de combustión interna. Tenemos aquí ya una rampa de gas, donde así mismo volvemos a controlar presión, temperatura y calidad de gas y ingresamos al motor que es un motor de aguas, de precio grande, con un motor en el alemán. Esta planta pretende generar 2 megavatios de potencia, que de manera comparativa equivaldría a una provisión de energía para 8.000 familias aproximadamente. Finalmente, dentro del complejo, encontramos a la planta de esterilización que se encarga de la recolección selectiva de desechos infecciosos, con el objetivo de ejercer control y mejoramiento sobre la salud pública. Denominamos basura peligrosa a todos los residuos contaminados con sangre, fluidos sanguíneos y patógenos. Este trabajo, que requiere un procedimiento con los máximos cuidados ambientales, cuenta con la certificación ISO 9001. Los principales productores de desechos infecciosos son los hospitales, consultorios médicos, veterinarias, centros estéticos, SPAS, locales de tatuajes, centros de radiología, farmacias, entre otros. Estos desechos son los desechos peligrosos. Dentro de los desechos peligrosos hay una clasificación bastante amplia. Aquí la planta lo que realiza es la gestión de los desechos peligrosos e infecciosos, pero en sí hablamos de los biológicos. Si desea ampliar la información correspondiente a la planta de esterilización y de biogas, visita la página web www.spbl1993.witsai.com La ciudad de Cuenca produce aproximadamente 394 toneladas de basura al día. Una cifra de tal envergadura debería cuestionar la connotación de los desechos en el espectro social. Simplemente lo que buscamos es que cada día la ciudadanía vaya ganando en conciencia, vaya involucrándose dentro de esta actividad, porque la solución no le da solamente la marca, la solución la damos todos los que somos parte de la ciudad. Y es que la basura es algo ecuménico, una constante, una realidad muchas veces empeñada en ocultarse. Esta y su tratamiento es un reflejo de la sociedad, de aquella materia impalpable que la compone, de la cultura que posee y, ciertamente, del futuro que le aguarda. El escaso interés con el que se manejan los desechos, desde los hogares, los comercios, las industrias y demás instituciones, evidencia la problemática y marca la ruta del extenso camino por recorrer. Ningún equipo tecnológico de alta gama, ningún sistema innovador, ninguna empresa vanguardista es suficiente ante una sociedad indiferente, despreocupada, incluso irresponsable. Cuenca Patrimonio merece más que vestiduras rasgadas al momento de defender su belleza. Merece habitantes que trabajen en pro de ella y no precisamente limpiando, sino ensuciando menos y respetando los códigos establecidos para la recolección y a quienes la hacen posible. Es necesario que miremos más allá de lo que tachamos como basura, de aquello que, según nuestro criterio, terminó su vida útil. Junto a todo esto, existe un gran equipo, centenares de hombres y mujeres que trabajan día a día para mantener el paradigma de eso que catalogamos bello. Y en torno a ellos hallamos cientos de familias. En medio de ese mundo desconocido o ignorado, hay cientos de relatos, hay historias tejiendas, pues hay tanto que contar más allá de la basura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!